Hay mucha actividad bonita, hay un evento de belleza, hay muchas actividades y queremos que ustedes se involucren y involucren a otras personas. A diferencia de años anteriores, Aguachapán inició como un sensacional desfile la fiesta de los farolitos. Fue un festejo donde carrozas y reinas se lucieron por las distintas calles de Aguachapán. Al evento se sumaron representantes de la belleza de otros municipios que celebrarán el nacimiento de la Virgen María. Este año por primera vez se realiza la fiesta de los farolitos. Hago la invitación a los turistas nacionales e internacionales a que nos visiten mañana en nuestro municipio de San Francisco Menéndez. Va a haber chichimecos, muchas orquestas, marimba, batucada, gastronomía, etc. Así que están todos invitados a este primer evento que nosotros vamos a realizar y va a estar muy bonito. La tradición de Aguachapán y de Ataco ha ido expandiéndose, incluyendo a más fieles que honran la víspera del nacimiento de la madre del Mesías. Ya el día de mañana sí, es el evento tradicional de los farolitos, donde participan las diferentes instituciones, los colegios, iglesias y es evaluado por la Casa de la Cultura y otras personas invitadas. Aguachapán espera a más de 25 mil turistas que asistirán a un evento cultural y religioso que es el patrimonio de la cabecera departamental, así como Concepción de Ataco. El día sábado va a estar el jaripeo y siempre va a ser la misa y un pequeño recorrido por las calles de Aguachapán. El desfile lo encabezó los alumnos del grupo de danza folclórica del Instituto Nacional Alejandro de Jumbo. Mostraron creatividad, así como un derroche de coreografía luciendo los farolitos que por cierto brillarán el 7 de septiembre. María Fernanda, cuénteme este espectacular traje que usted tiene. Veo que tiene una diadema decorada con los farolitos tradicionales. Sí, ya que quisimos dar con el traje, dar alusivo a Aguachapán. Como pueden ver en el vestuario hay una iglesia y lo que quisimos dar es como motivar a la gente para que venga a venir a disfrutar sobre los farolitos. Los presentes se maravillaron por la organización de cuatro días de celebración. ¿Con quién ha venido? Cuénteme. Nosotros somos parte de las damas voluntarias de la Cruz Roja de Aguachapán. Mire, la primera vez que voy a hacer una entrevista abrazadita. Pues la invitación para que todos vengan a disfrutar a Aguachapán de los farolitos que es muy bonita la tradición. ¿Verdad? Y si se viene temprano o se va a llevar un abrazo. Un abrazo de las damas voluntarias. Enviamos un mensaje y un saludo muy caluroso a toda la familia de TCS. ¿Y a Cuatro Visión a Katia? A Cuatro Visión a la niña Katia Carranza. ¿Y a Cuatro Visión todos los días en dónde? En Austin, Texas. Ah, vaya. Allá en los Estados Unidos, entonces. Sí, sí. Saludos para mis hijos, Germán Eduardo Avilés Magaña. ¿Se le olvidó, no sé? Aleida Margarita Avilés Magaña. ¿Y a la fiesta solamente falta usted? ¿Qué es eso? Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión. Que usted lo disfruta. ¡Bum!